El gobierno de México no va a permitir que grupos de la delincuencia organizada impongan candidatos y le quiten el derecho al pueblo a elegir a sus representantes, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reconoció que la delincuencia organizada en ocasiones actúa como un partido político que nombra candidatos a cargos de elección popular y que utiliza medios violentos para ganar en las urnas. En el caso del partido del crimen organizado es, va a ser este y tú no te metas, ni tú, o si te metes no hagas campaña, desapareces y, y si no, atente a las consecuencias. Eso no, vamos a que no se le quite el derecho al pueblo de elegir a sus autoridades, afirmó el presidente.